¡Nemigo! ¡Aprobado! Sí, sí. ¡Aprobado! ¡Nemigo! Mírate, que antes eras nuestro orgullo. Vete ahora y nunca regreses. ¡Nemigo! Mmm, no lo sé. ¡Nemigo! ¡No! ¡Ahora es ilegal usar tu chip! ¡Nemes! ¿Eh? Bien hecho, ahora destruye el sello. ¿Eh, man? Creo que habrá un pequeño cambio de planes. Con este sello, puedo gobernar malos y... Sí. ¡Aprobado! Tickle! Síp, 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 síp. ¡Nemigo! Tickle! ¡Ahora es lo que pasa!